Y el peste se hará amagar Y el peste se hará amagar Que son mil remos de penas Y es con la plaza del sol Y es con la plaza del sol Que bailen las extrajeras Y es con la brasa del sol, y es con la brasa del sol, que va a dar la fecha a quemar. Gracias por ver el video.